¡Simon! ¡Simon! ¡Más rápido! ¡Simon! ¡Simon! ¡Qué onda esa! ¿Y qué onda otra vez? Creo que tengo algo mejor. ¡Eh! ¿Eres Ruby? ¿Qué? ¿Has oído hablar de mí? ¡Salgamos de aquí! Te cuento lo que he oído y me dices si tengo razón. Pero antes tengo que ocuparme de algo. ¡Simon!